no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones había iniciado una partida normal cayendo en granja logré ver un equipo completo aterrizar allá arriba traté de lutear lo más rápido posible y estar muy alerta porque en cualquier momento pueden emboscarme cuando menos preparado esté aquí detecto señales enemigas oculto mis pasos para que no sepa de mi presencia lo tengo abatido era un equipo completo los demás tienen que estar adelante la baja ha sido confirmada lo veo solo logro ver a uno antes de avanzar tengo que asegurar el terreno allá va parece que es un equipo disperso así que no me será dificultoso eliminarlos pero igual no hay que confiarnos tanto viene alguien cuando estaba a punto de eliminarlo logré escuchar que tenía el micrófono prendido sólo era un niño y parece que estaba teniendo problemas en el juego decidí no eliminar lo que pasa crack hola hola la cosa de moto no dispares no dispares no te eliminaré pero no vayas a disparar ok 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 pero no me mate no me mate si me disparas te eliminaré no vayas a intentarlo crack déjame reviviré a mi equipo bueno no 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 tranquilo sólo estaba molestando tranquilo tranquilo no vamos a eliminarte si quisiéramos eliminarte ya lo habríamos hecho crack no se dice ejecutar se le dice el delicioso el sin respeto o el chiquite pero vamos ve por tus compañeros para que ya lo revivieron quieres decir que tienes un compañero vivo pero dónde está solo dile que no dispare para no eliminarlo sí sí ha comenzado a disparar no tenemos opciones más que eliminar no 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 te lo dije sólo dile a tus compañeros que no disparen tienes una 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 si quieren ganar la partida sólo quédense cerca pero no intenten nada contra nosotras o los eliminaremos dile dile que tu compañero que venga solo tengo esta tómala tengo esta también agárrala parece que tu compañero se ha quedado sin internet ya no se está moviendo bueno me llevaré aquí no hay que desperdiciar las bajas uff 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 jajaja no voy a grabar pantalla mejor que me ejecute ya no te movías crack por eso quise eliminarte epi pero esto va para que venga otra vez no se está moviendo bueno vámonos de aquí la zona ya se está moviendo oye oye tú 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 pero cuál arma quieres el que tiene la espada ah me estabas hablando a mí vale toma toma tienes que agarrarla rápido te la quitaron no la que tiene tu amigo la de rojo la que tiene el color rojo la zona tú querías la jack 12 es que tienes que agarrarla rápido tenemos que salir de la zona ahora te la doy crack agarrarla crack agarrala crack si el que tiene la espada quiero ver cuando lo hace esta inspeccionando las armas Yo se que están muy épicas las armas pero tenemos que irnos de aqui si queremos sobrevivir tenemos que avanzar ya pronto La zona cada vez se está haciendo más pequeña Si necesitan alguna arma mítica o legendaria Mi compañero Mr. B se las va a prestar La DLQ, la DLQ La DLQ, mítica o legendaria Es que la DLQ tiene tantas versiones legendarias Y todas las tiene mi compañero Mr. B Sí, creo que la tiene Vámonos ¿Y el niño dónde está? Aquí estoy Ay, papi, pero esa mía Me cae, ¿cómo es? Me puedo caer con las armas Me puedo caer con las armas Me puedo caer con las armas Sí, claro, son todas tuyas Oigan, cracks, una pregunta ¿De dónde son ustedes? Yo de Venezuela Ah, bueno, pensé que eran de México ¿Qué bolas eres? Ah, eso es de Cuba, ¿verdad? Estamos llegando a la caja de armas Oye, oye, oye Estamos llegando a la caja de armas Preparen sus nalgas Solo no se vayan a bajar en medio de ellos Quiero ver No, es mi amigo, es mi amigo El que estaba en el otro carro Ya, desde aquí podemos atacar Traten de mantenerse cerca a los dos Si se alejan nos podemos confundir Y los terminaremos eliminando Así que no traten de alejarse Alguien nos está lanzando misiles Desde el otro lado Podemos ganar la partida Si se mantienen cerca En la caja todavía quedan armas Aguanten Voy a retirar una armameta Bien, ustedes dos vengan a agarrar esta Se lo lleva el que sea rápido Aquí está, agárrenla Bueno, fue un gusto conocerlos Es broma Hay que seguir avanzando Parece que el niño se quedó sin conexión de internet Se quedó allá estático O se quedó inspeccionando el arma Rayos, creo que sí se quedó inspeccionando el arma Y ya no podrá salir de la zona Oye bro, ¿por qué quieren tanto probar las armas míticas? Pues somos pobres Ah, yo pensé que querían grabar algún tipo de video o algo así Por aquí hay uno Abatido Por aquí hay un francotirador Este puede ser el niño Tal vez están tramando algo para eliminarnos Hola, hola, ¿eres tú niño? Responde, crack Te soltaré, pero no dispares Oye, oye No vayas a disparar Debes a responderme Para no eliminarte ¿Eres tú niño o no? Creo que no quiere hablar Si me oyes, solo sígueme Aquí encontré a uno Pero no sé si es del mismo equipo que ellos Cracks, ¿los tres son del mismo equipo o no? Sí, sí, sí Pero ¿quién está lanzando racimo? ¡Ah! Ya sabía que este otro tenía intenciones de matarnos Lo intentó desde el inicio Abatido Ahora lo eliminaré Solo quedamos los cuatro Bueno, crack Estamos al final de la partida ¿Por qué sueltas el arma? Ya, ¿cómo voy a hacer? No voy a ganar No, 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 tranquilo Toma mi escopeta Tómala y mátame Toma mi escopeta Vamos Bien La victoria es tuya, crack ¿Pero qué vergas pasó? Se supone que eran del mismo equipo Creo que el otro era un impostor Igual estuvo buena Esto ha sido todo, cracks Si te ha gustado el video No olvides suscribirte Y reventar el botón de likes Hasta luego